Tu mirada y la mía cruzaron la raya, hicieron que no fuéramos más allá, ey Yo esperaba ese día cuando hay interés y están las ganas, eso es imposible fallar, ey Tu mirada y la mía cruzaron la raya, hicieron que no fuéramos más allá, ey Yo esperaba ese día cuando hay interés y están las ganas, eso es imposible fallar, no te paro de soñar, no sé si fue en mi cama o si fue allá, ey Lo que sé es que lo que te quiero hacer no lo tengo ni que ensayar, yo no paro de sonar, me pone si se fuma o no personal, ey Y ya tú sabes cómo soy y no te tengo que impresionar, tu mirada y la mía cruzaron la raya, hicieron que no fuéramos más allá, ey Yo esperaba ese día cuando hay interés y están las ganas, eso es imposible fallar, no te paro de soñar, no sé si fue en mi cama o si fue allá, ey Lo que sé es que lo que te quiero hacer no lo tengo ni que ensayar, yo no paro de sonar, me pone si se fuma o no personal, ey Y ya tú sabes cómo soy y no te tengo que impresionar, ella me mira con lujuria, por eso es que yo se la hago con furia Si no te tengo es una tortura, tapa los hikis con las cuello tortuga, y que se entera el mundo entero de que somos más que amigos Cuando te veo en las fotos conmigo yo mismo me envidio, ahora tú eres mi delirio, quiero salir de este martirio No te escribo por si te fastidio, si te veo piel o lo estribo, y pa' mi casa le invité, me dijeron que tú vives al límite Todas las otras te quieren imitar, pero compararse tú dime quién empezó el weekend Adivina que estamos solos por fin, baby ellas están usando golfeel, ninguna sabe cómo contigo fui Puede que no te recuerdes pero yo sí, a tu lado sin ropa amanecí, hay que mantener todo bajo perfil Hay cosas que por aquí no puedo decir, sí Tu mirada y la mía cruzaron la raya, hicieron que no fuéramos más allá Yo esperaba ese día cuando hay interés y están las ganas, eso es imposible fallar Tu mirada y la mía cruzaron la raya, hicieron que no fuéramos más allá Yo esperaba ese día cuando hay interés y están las ganas, eso es imposible fallar No sabes todas las cosas que te haría, tú te ves bien hasta con mascarilla Te vi en una foto con otra y tiré el celu por la alcantarilla Ir al gimnasio es una pesadilla, yo te imagino haciendo sentadilla Ey, tú dime qué día estás libre, por mí yo te veo los siete días Tu mirada y la mía cruzaron la raya, hicieron que no fuéramos más allá Yo esperaba ese día cuando hay interés y están las ganas, eso es imposible fallar No se va a03r, no Gracias por ver el video.